Has hecho una poesía entre tus labios Le has puesto melodía para alegrarnos Y a mi padre y madre Que tu amor ha unido Cinco días del cielo Has hecho en sus hijos Buenas tardes mis queridos hermanos Buenas tardes a todos los que en esta tarde Una vez más Se unen a Tele Santiago A nuestro hermoso canal de la Arquidiócesis de Tunja Para compartir un ratico la melodía del Señor A todos los saludo con un gran aprecio Cariño, fraternidad y cercanía Espero verlos pronto No podemos acostumbrarnos Por supuesto a estar simplemente en nuestras casas Ahorita estamos porque nos tenemos que cuidar Porque debemos prevenir cualquier contagio Pero después una vez más El Señor nos va a dar la oportunidad De salir a las calles De compartir De bailar, de alegrarnos, de jugar En los campos abiertos y comunes En donde nos vamos a poder reunir Así que por eso nos reunimos Mientras tanto por medio de nuestras pantallas Y seguiremos por supuesto Hasta cuando Dios nos lo permita Transmitiendo la melodía del Señor Así que espero por eso verlos pronto Sigamos orando Por la luz que se avecina Y que se asoma Porque el Señor seguirá haciendo su obra Y la está haciendo Y porque si bien lo sabemos Y nos hemos enterado por ahí por los medios Está pronto ya a reabrirse O la reapertura de nuestros templos Pues es una gran noticia hermanos Es una noticia hermosísima Para que volvamos a la casa del Señor Y volvamos a celebrar todos juntos Presencialmente la Sagrada Eucaristía Así que pues con esta bella alegría Que nos han dado en estos días Y que se va a seguir profundizando Pues una vez más los invito a A ser parte de este pentagrama Que el Señor nos regala En Melodía Entre Tus Labios Santividentes Déjense tocar por el Señor Y que la melodía de Dios Entrando por sus oídos Pase a la asimilación De nuestra inteligencia en la mente Y luego Llegando a nuestro corazón Con toda la fuerza de su amor Nosotros produzcamos una nueva melodía Bienvenidos hermanos Le presté la mano al Señor en estos días Le presté una vez más la garganta a Él Y puso en mi camino esta canción Que me encontré por ahí Así que vamos a poner una vez más En las manos del Señor Este hermoso momento Bendito sea Señor Gracias por este día Gracias por esta tarde Gracias por la sonrisa Que nos permites compartir Regálanos la humildad Señor Muchas veces Oramos y pedimos Pero Se nos hace Difícil Más de una vez Tener humildad Para saludarnos Para levantar la manito Y poder sonreír Regálanos Señor La humildad y la abnegación Ante la bondad De Tu amor Y de Tu misericordia Gracias Padre Santo Por este hermoso día Porque estamos comenzando Este segundo semestre Del 2020 Y si el primer semestre Ha sido difícil Y ha traído muchas pruebas Este segundo semestre Sabemos Señor Que empezaremos a ver Cada día más Tu luz La luz de la esperanza Así que una vez más Consagramos Nuestra vida Consagramos Señor La melodía que has hecho En nosotros Afínanos Afínanos Una vez más Señor Es decir Que Sonemos armónicamente Y dulcemente Ante Tus ojos Y a su vez Ayudemos a nuestros hermanos Para que sean también Una melodía Hermosa Ante Tus oídos Ante Tu presencia Le he prestado La mano a Jesús Él quería escribir De su luz Y es por eso Me olvido de mí Y lo dejo que escriba Me hago a un lado Y lo dejo seguir Es hermoso mirarlo Es escribir Y me niego a mí mismo Y conviene Que guarde silencio Porque puedo aprender De las cosas Que tienen sentido Y no sirven De mucho experiencias Que uno ha vivido Oh Señor Pon Tu letra Y Tu son Pon Tus dichos En esta canción Hace falta Escucharte otra vez Para sentirse vivo Oh Señor Pon Tu letra Y Tu son Pon Tus dichos En esta canción Hace falta Escucharte otra vez Para sentirse vivo Y me sigo dejando llevar No querría que hubiese un final Y es que cada palabra Que escribe Me llena la vida Oh El Jesús Que una vez conocí Se quedó aquí Conmigo a vivir Yo no cambio Por nada del mundo Esta gran alegría Porque puedo aprender De las cosas Que tienen sentido Y no sirven De mucho experiencias Que uno ha vivido Oh Señor Pon Tu letra Y Tu son Pon Tus dichos En esta canción Hace falta Escucharte otra vez Para sentirse vivo Oh Señor Pon Tu letra Y Tu son Pon Tus dichos En esta canción Hace falta Escucharte otra vez Para sentirse Vivo Venito sea Señor Porque has hecho De cada uno De nosotros Un bello Pentagrama Tú nos has dibujado De esa manera Con Tu hermosa mano Nosotros simplemente Después nos dimos cuenta Que eras Tú Quien nos habías hecho Y eso lo estamos tratando Una vez más De entender Pero En ese amor sublime Que infundes En nuestro corazón Y en nuestra mente Sabemos que ha sido El Maestro Que ha ido plasmando Armónicamente Bella y sublimemente La melodía De nuestra vida Permítenos Ser la melodía De Tus labios Amén Muy bien hermanos Melodía entre Tus labios Eso es Lo que queremos decir En este programa Que somos esa melodía En los labios Del Señor Y Él sigue Cantando Sigue Harmonizando E interpretando Nuestra vida Por eso Cada día La embellece Cada vez más Y mejor Bueno Queridos hermanos Hoy Vamos a pasar También a otro paso Muy bello De la música Hemos Hecho alusión A algunos elementos Muy básicos De la música Primero Hablamos de las notas Fundamentales De la música Estas siete notas Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Luego hablamos De Las cualidades Del sonido Cuando hablábamos De la altura De la intensidad De la duración Y del timbre Que hablamos Hace ocho días Y hoy vamos a empezar A hablar Sobre Las Notas O mejor Las figuras Rítmicas Las figuras De la música Las figuras Del pentagrama La música Haciendo Mella En el corazón Del ser humano Y siendo traducida Por medio De los sonidos Y de las melodías El ser humano El ser humano Ha querido Plasmar La música Hacerla Más visible Para que los demás Puedan interpretarla También O sea La inspiración Se hace letra La inspiración Se hace figura Y se hace signo Y símbolo Por eso aparecen Estos Hermosos Signos Y figuras De la música Figuras Del ritmo En el pentagrama Musical Vamos a empezar A hablar Sobre estas figuras Rítmicas Estas figuras De la música Y entonces Ustedes han escuchado Ya en las clases De música Que hemos tenido En la escuela En el colegio Por eso aquí Es algo básico No es un Programa De teoría Musical Profesional No, no Simplemente Hacemos alusión De algunos elementos Básicos Que nos ayuden A entender Mejor la música A amarla más Y a saberla Valorar Y por eso La primera figura Musical La figura De rítmica Que Utilizamos En el pentagrama Es la redonda La redonda Entonces algunos dirán Ah sí Mi profe Me enseñó La redonda Esa primera Figura musical Que plasmamos En el pentagrama Por eso Estas figuras Rítmicas Y figuras musicales También nos van a plasmar Por eso El tiempo Que va a durar O el valor Temporal en tiempo Que tiene cada una De estas figuras La redonda Tiene cuatro tiempos O se compone De cuatro tiempos Es decir Que en la música Cuando utilizamos La redonda Vamos a contar Cuatro tiempos Es decir Vamos a contar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahí estamos marcando La redonda Entonces es la primera figura Musical La primera figura Rítmica También Que Quiero que tengamos En cuenta Para enriquecer Nuestro conocimiento Sobre la música Y pues también Empezar a identificar Por ahí En los pentagramas Que vemos En los libros Etcétera En tantas partituras Que también Podemos encontrar En internet Que hay muchas redondas La redonda Son Equivale a cuatro tiempos Como lo decíamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Muy bien Entonces Pues hermanos A la luz De estos cuatro tiempos De la redonda Pues vamos a hablar De los cuatro tiempos Fundamentales En los cuales Se compone La existencia humana ¿Les parece? Les traigo hoy Ese tema A la luz De la redonda Esta primera Figura Rítmica Musical Con la cual Escribimos La música En los pentagramas La redonda Hermanos La vida Del ser humano Parece una redonda Y una redonda No porque Salgamos de un lugar Y como que No progresemos Volvemos Como un mismo lugar Estancados No hermanos Así como hablamos Del tiempo litúrgico Que volvemos A celebrar Las fiestas Solemnes Y bellas Del año litúrgico Como es La navidad La semana santa Pentecostés Etcétera Etcétera No es que volvamos Al mismo lugar Sin progresar No Pues esa redonda También siendo circular Tiene que significar Para nosotros Una espiral Como el tiempo litúrgico Una redonda Una redonda Que gira Pero que a su vez Tiene dos elementos Fundamentales Que es un proceso Y es un progreso Es procesual Y es progresiva Hermanos Pues la vida De nosotros Se parece A esa redonda ¿Por qué? Porque brotamos De Dios Y Dios ha querido Darnos Una figura Como Él lo desee Y entonces La vida Del ser humano Tiene un ciclo Un ciclo Todos nosotros Sin excepción Entonces El Señor Va plasmando En esa redonda Muchas experiencias Muchos momentos Hasta que otra vez Volveremos A Dios Brotamos De Dios Y regresaremos A Dios Esa es La hermosura De la vida Humana Pero ahora bien Hay que tener cuidado Porque el Señor Nos ha plasmado Y ha ido Escribiendo En nuestra vida Sin embargo A veces Más de una vez Nosotros no hemos querido Ser del trazo De Dios Hemos querido No ser redondas Digámoslo así Sino Extraviarnos Y entonces Desfiguramos La imagen Del Señor Íbamos bien El Señor Iba dibujando Bien esa redonda De nuestra vida Y empezamos A perdernos Empezamos a Escribir Como nosotros Queríamos Simplemente Claro Dios Ante todo Nos ha dado La libertad La inteligencia Y la voluntad Claro que sí Pero atentos La mejor manera De ser libre Es permitir Que Dios Haga su obra En nosotros Y haga de nosotros Una hermosa Y perfecta Redonda Si nosotros Queremos Salirnos De ese trazo Entonces empezamos A perder El sentido De la vida Más de una vez Ha ocurrido Y entonces Empezamos a perder El ciclo De la vida Hermanos Y hay muchos Que le quieren Quitar el ciclo De la vida A los otros Cuantas personas Pensando en hacerle Daño a sus hermanos Cuantos le han Quitado la vida A sus hermanos Cuantos han Extraviado Su trazo Que el Señor Quería Hacer en ellos Y han perdido Su rumbo Entonces se han Convertido Como en una Cabulla Desordenada Y más de una vez Ha ocurrido Pues hermanos Cada uno de nosotros Tenemos que hoy Decirle a él Haz de mí Una vez más Una redonda Perfecta Corrige El trazo Que yo mismo He querido Dañar Y borra Si es necesario Borra en mi vida Empieza de nuevo Señor Empieza de nuevo La canción Que les cantaba Ahorita decía Y no sirven De muchas experiencias Que uno ha vivido Porque cuando Él quiere Y ve que es necesario Empezar de nuevo Lo va a hacer Pero no lo va a hacer A su vez Si no estamos También en comunicación Con él Hermanos Nuestra vida Es una redonda Perfecta Que el Señor Quiere hacer En nuestra vida Y ese tiempo Que hemos hablado Ya en estos días Como cronos Y como kairos Si se acuerdan Muy bien En nuestros programas Que hemos realizado Y también Que hace ocho días Hablamos de la riqueza De la vida Pues esa vida Hermanos Tiene esos cuatro tiempos Como la redonda Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Entonces nuestra vida También tiene cuatro tiempos Hermosos ¿Cuál es? El primer tiempo Es nuestra niñez Nacimos Y entonces el Señor Nos hizo niños El segundo tiempo Es nuestra juventud Que empieza Con nuestra adolescencia El tercer tiempo Va a ser La adultez Hermanos Y el cuarto tiempo Si Dios nos lo permite Será la ancianidad Entonces Hay varios De nuestros hermanos Que han llegado A ese cuarto tiempo Algunos estamos Tratando de madurar Y salir de esa juventud Y llegar a la adultez Y asumir esa adultez Otros están Como niños hermosos Descubriendo su existencia Y descubriéndose Cada vez más a sí mismos Y algunos otros jóvenes Comenzando En su adolescencia A descubrirse también A sí mismos Y descubrir el mundo Que los rodea Bien Perfecto hermanos De esos cuatro tiempos De la vida Vamos a hablar hoy Y estamos hablando hoy hermanos Toda esta introducción Para darnos cuenta De la riqueza Que Dios ha hecho En nosotros Por medio de la redonda Que es el tiempo hermoso Que Dios nos ha dado Y ha plasmado En nuestra vida Niñez Juventud Adultez Y ancianidad Vamos a unos Pequeños mensajitos Y ahorita hablamos De cada uno De estos tiempos Has hecho la poesía Entre tus labios Le has puesto melodía Para alegrarnos Y a mi padre y madre Que tu amor ha unido Sinfonías del cielo Has hecho en sus hijos Salir a pagar los servicios Con tu mejor amiga Volver por fin al trabajo Un sábado con tus vecinos Celebrarle los 50 a tu papá Una ligereza En cualquiera de estas circunstancias Y tus seres queridos Podrían sufrir las consecuencias No te relajes El coronavirus sigue siendo Una amenaza real En esta nueva fase No bajemos la guardia Entre todos Podemos cerrarle el paso Al coronavirus Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Tunja Hoy tiene más que nunca Sus tesoros escondidos Esta pandemia Nos recuerda Que la belleza De nuestra ciudad Está en las personas Que llenan de vida Sus frías calles TeleSantiago Te invita A continuar en tu hogar Eres un tesoro Que no queremos perder Quédate en casa Mija, mamá Esto hizo corto otra vez Llámese a don Arturo Que se cobra barato Pero ese arreglo suyo Siempre queda mal Véngase para acá ya Por favor Y me arregla eso Tranquila, doña María Que usted sabe Que yo siempre le cobro barato En Colombia Mueren al año Más de 200 personas En accidentes eléctricos En el hogar Evite sanciones legales Contrate técnicos electricistas Con matrícula profesional Conte Logo de la Comisión De Regulación De Comunicaciones Oh María Tú resplandeces siempre Nuestro camino Como signo de salvación Y de esperanza Confiamos en ti Salud de los enfermos Que junto a la cruz Te asociaste Al dolor de Jesús Manteniendo firme tu fe Tú Salvación del pueblo Sabes lo que necesitamos Y estamos seguros De que proveerás Para que Como en Caná de Galilea Pueda volver la alegría Y la fiesta Después de este momento De prueba Ayúdanos Madre del divino amor A confiarnos A la voluntad del Padre Y hacer lo que nos diga Jesús Que ha tomado Sobre sí Nuestros sufrimientos Y se ha cargado Con nuestros dolores Para llevarnos A través de la cruz La alegría De la resurrección Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches Las oraciones Que te dirigimos Y en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen Gloriosa y bendita Amén Salga sin tapabocas Que eso no pasa nada Si no se lava las manos No pasa nada Siéntese ahí Que eso no pasa nada Sigamos creyendo Que eso no pasa nada Y nos va a pasar de todo Cambiemos esa actitud Para que Colombia Arranque seguro Ingresa a www.colombiarrancaseguro.com E infórmate mejor El futuro es de todos Gobierno de Colombia Has hecho la poesía Entre tus labios Le has puesto melodía Para alegrarnos Y a mi padre y madre Que tu amor ha unido Sinfonías del cielo Has hecho en sus hijos Un Que hacen parte De nuestra vida Y de nuestra existencia Humana Bien hermanos Pues de estos cuatro tiempos Que les decía Niñez, juventud Adultez y vejez Vamos a simplemente Hacer referencia Preguntándonos De esos cuatro tiempos En cada uno de ellos Precisamente Cuáles Pueden ser Las tristezas O preocupaciones O preocupaciones Las alegrías Y los proyectos De cada uno De estos tiempos Bueno Empecemos por la niñez Y entonces Desde que yo estaba En la pancita De mamita Esta canción tan bonita De Martín Valverde Para todos los niños A quienes saludamos En nuestro programa A todos los niños Sus hijitos Sus bebés Esos niños bellos Bendíganmelos Por favor Y saludamos A todos los niños De nuestra arquidiócesis A todos los niños Quienes nos pueden ver Y quienes pueden recibir Este bello mensaje A cada uno de estos niños Los saludo Con mucho cariño Y fíjense que Esta es una etapa Y un tiempo De la vida extraordinaria El Señor Ha depositado En el vientre De nuestra madre Las semillas Para darnos el ser Y nacimos Niños Es el primer tiempo De la existencia humana Que bello ser niño Cuando éramos niños No nos preocupaban Las cosas Es decir Vivíamos De ese momento Vivíamos De la alegría Vivíamos Y queríamos Sonreír Jugar Saltar Correr Y por eso Que bello Que los niños A pesar de que están En sus casitas Pues salten Jueguen con sus papás Ahí en sus hogares En sus casitas Y también prontamente Podamos verlos Saltando y corriendo Por las calles Y los parques Hermanos Ser niño Ha sido una experiencia Sublime En la existencia Del ser humano ¿Qué nos ocurrió? ¿Qué pasó Con el ser humano Cuando olvidó La esencia De ser niño? ¿Qué es ser niño Para estas generaciones? Qué bello Es identificar A Dios En el niño En la niñez Y por eso Debemos siempre Cuidar la niñez ¿Cuáles eran De pronto Las preocupaciones Y tristezas Cuando éramos niños? Que no nos dieran Un regalo Que nos regañaran Y entonces Nos poníamos A llorar O que en algún momento Tenían que Darnos una palmadita Para que Nosotros Pudiésemos Ir aprendiendo Pues ahora Muchas veces El niño Tiene Lamentablemente En nuestros Contextos Tristezas Por la causa De los abusos De los mayores El abuso De nosotros Los que somos Adultos Y que Dios Nos ayude Y nos perdone Porque no hemos Identificado Su rostro En los niños Cuantos niños Con la tristeza De ver Que han sido Abusados Física Moralmente Sexualmente En su moralidad Y que han sido Coaccionados Y esclavizados Hermanos Cuantos niños Trabajando Esclavos De ese trabajo Hermanos Pues hay tristezas En la niñez Y por eso Es importante Al traerlas A colación En este primer Tiempo De la vida Que es la niñez Pues pedir Por los niños Y ayudar Que los niños Tengan De nuevo La alegría De jugar De sonreír Los niños Están Para aprender Para desarrollar Sus capacidades Y sus habilidades Y por eso Hermanos Que lindo Que nosotros Convirtamos Esas tristezas Y angustias De los niños En las alegrías De los niños ¿Cuáles son Las alegrías Que nosotros Sentíamos Cuando éramos Niños Y que sienten Los niños Cuando nos dicen Tiende tu cama Y ahorita Te dejo salir A jugar Entonces siento Una gran alegría O cuando nos prometían Un dulce Nos prometían Un juguete Y entonces había Una alegría inmensa Cuando llegaba Nuestra mamita Y nuestro papito Y golpeaban a la puerta Y uno salía A abrazarlos Corriendo Y se les lanzaba A las piernas O a los brazos Hermanos Muchas alegrías Bellas Que nos transmiten Los niños Y que por eso Hay que agudizar Profundizar Prolongar La alegría De los niños Prolonga tu alegría Porque tú tienes También en tu corazón La alegría De ser niño Yo soy Suezca niño Entonces siempre seré niño Y por eso Pues le pedimos Al Señor Ante todo Que nos permita Cuidar Conservar Nuestro corazón Y nuestra inocencia De niños Pero también ¿Cuáles eran Los proyectos Cuando éramos niños? Cuando nosotros Queríamos Y pedíamos Un juguete Para navidad O para el cumpleaños Entonces eso Se nos convertía En un proyecto Porque veíamos Que el vecino O el compañero Tenía No sé Unos zapatos Diferentes O bonitos Que tenía Un juguete Diferente Que tenía Un monopatín Que tenía Una bicicleta Entonces eso Se nos convertía Ya nosotros En un proyecto Porque yo también Quisiera tener Una bicicleta Quisiera tener Unos zapatos Así Quisiera Comprar Obtener En este sentido También una familia Así Porque en algún momento No se veía Que se vivieran Esos mismos valores En nuestra propia familia Y de pronto Los veíamos En otras En otras familias Entonces para los niños Se convierte En un proyecto Bello Saber que sus papitos Ojalá estén con ellos Ojalá yo pudiera Compartir más Con mi padre Con mi madre Ojalá yo pudiera Tener la alegría Tener la alegría Y nos ayudando A que sus sueños Se hagan realidad Pero que esos sueños En verdad Hagan parte De la realidad Hermanos Este es el primer tiempo Y a la luz De la palabra De Dios Recuerdo El texto Bello De Jeremías Cuando el señor Le decía A Jeremías Cuando era Precisamente Ya Un muchachito Y le decía Antes que te formara En el vientre De tu madre Antes De que tú nacieras Yo te conocía Yo te hice niño Yo te di el ser Que bello Hoy recordar eso A la luz de Jeremías Él ya me conocía Él me pensó Yo no soy un accidente Y entonces Me hizo niño Me hizo niña Y entonces Me dio la niñez Para empezar Este primer tiempo De la vida A su vez Como no recordar Por supuesto El texto tan bello Está plasmado En el evangelio De San Lucas Capítulo 18 Verso 16 Cuando los discípulos Reprendían a los niños Para que no se acercaran Al maestro Y entonces Pues lo pudieran incomodar Y el señor Les va a decir A los discípulos Dejad Que los niños Vengan a mí Porque de los que son Como ellos Es el reino De los cielos De los que son Como ellos No que se quedaron En la infancia O en el infantilismo Eso es muy distinto No De los que son Como niños Porque tienen virtudes Propias de un niño Porque tienen un corazón Puro Limpio Porque están aprendiendo Porque son Esas bellas esponjas De las cuales Se alimentan En cualquier contexto Y aprenden Tantas cosas Entonces aparece Su inocencia Su alegría Su espontaneidad Su creatividad Su anhelo De descubrir Hermanos Cuantas veces Hemos perdido Nosotros Esas cualidades Que tienen Esos niños Que tienen En sus casitas Que bello Que ellos Nos impregnen De la alegría Que otra vez Volvamos a jugar Porque el niño Porque mejor el papá No puede jugar A la lleva Con el niño Porque no Volver a jugar Trompo Volver a jugar Golosa Volver a jugar Las rondas Bellas Del gato Y el ratón Jugar a la lleva Etcétera Se acuerdan De esos juegos Tan bellos Cuando éramos Niños Hermanos El yermis Y tantas cosas Hermanos Que jugábamos Cuando éramos Niños Hermanos Volvamos A retomar La hermosura De querer ser Como niños No en lo infantiles E inmaduros No, no, no Sino niños En las virtudes Que nos tienen Que acompañar Y nosotros Volvamos También A reteñir La niñez En esos niños Que quieren Madurar rápido Y que se están Quemando las etapas Muy rápido Por eso es importante Decirle al niño Que es niño Y que en esta etapa Y en esta edad Que tiene Lo que le corresponde Es vivir como niño Jugar como niño Cantar como niño Saltar como niño Y hay que tener cuidado Vuelvo y digo Porque las etapas Se están quemando rápido Y entonces Los niños Ya quieren ser adolescentes Y los adolescentes jóvenes Y los jóvenes Ya quieren ser adultos Y no queman Su etapa O mejor No disfrutan De ese hermoso Primer tiempo Que es la niñez Que es tan bello Pues por eso hermanos El apóstol San Pablo En la primera carta A los corintios Nos va a hablar También hablando Los de la niñez En el capítulo 13 Verso 11 Antes hermanos Yo hablaba Pensaba Como niño Actuaba como niño Antes Antes Pero ahora Ya entonces Voy Y soy consciente De que voy madurando Voy creciendo Pero eso no significa Que deje a un lado Las virtudes de niño Vuelvo y digo La alegría La inocencia La humildad La espontaneidad La creatividad El anhelo O mejor La virtud De la sorpresa Del asombro Usted se levantó hoy Y que tanto se asombró De que hubiera amanecido Digan usted Que tanto se asombra De cada momento Y cada niño Se asombra De cualquier cosita Que ve Y se asombra Y abre sus ojos Y lo expresa Con ese sonido De Oh Que lindo Y se sorprenden Y se asombran Hermanos Este primer tiempo Es extraordinario Pues hermanos No olvidemos Que los que son Como niños De ellos Será el reino De los cielos El segundo tiempo Va a ser La juventud Y quiero tomar ahí La adolescencia Y la juventud En ese mismo tiempo Entonces Pues es una etapa Que debemos tener Siempre Muy pendiente Ahora en este mundo Acompañar A nuestros adolescentes Y a nuestros jóvenes En este segundo tiempo Ya varios Pasamos por aquí Y de los que estamos Aquí en el canal Ya todos somos viejitos Es decir Ya quemamos etapas De adolescencia Y de juventud Hay algunos Que muchas veces Como les decía No quemaron La etapa De su niñez Y entonces Creció el cuerpo Pero no maduró La manera de pensar La manera de asumir El mundo Y entonces Pues se han Se han estrellado Hermanos ¿Cuáles son Las tristezas De nuestros jóvenes Ahora? De nuestros adolescentes ¿Qué les preocupa? ¿Qué nos preocupaba A nosotros? En ese tiempo Por ejemplo A mí me preocupaba De que Pues se iba terminando Ya el bachillerato Y entonces ¿Qué carrera Universitaria Iba yo a estudiar? ¿Qué iba a hacer Después del colegio? Entonces aparecía Esa preocupación Pero aparecía También una tristeza En algún momento O una angustia De que los papitos Se fueran Yo tuve En algún momento Esa tristeza O esa angustia De pensar De que Mis papitos No me pudieran Seguir acompañando De quien me podría Orientar Entonces ¿Cuáles son Esas tristezas? Muchas veces Hay tristezas En los jóvenes En los adolescentes Que vienen Desde la niñez Y entonces Van creciendo Con resentimientos Contra el papá Contra la mamá Por la violencia Verbal y física O sexual Como les decía Y entonces Guardan eso En su corazón Le tienen miedo A la soledad Nuestros jóvenes Y adolescentes Le tienen miedo A asumir un reto Le tienen miedo A asumir un fracaso O una prueba Porque lamentablemente En nuestras nuevas Generaciones Se nos desmoronan No todos Pero se nos ve En un buen porcentaje Que nuestros jóvenes Y adolescentes Carecen de ese interés Y de esa valentía Muchas veces Para asumir la vida Pues hermanos Que lindo Que nosotros Con nuestros jóvenes Y adolescentes Que hay también En nuestra familia En nuestra casa Nosotros asumamos Con ellos Esas tristezas Y esas angustias Que pueden tener Que lindo Pero cuáles son Las alegrías De los jóvenes Y de los adolescentes Pues ellos quieren Como les decía Realizar sus sueños Ahorita un joven Se siente feliz Porque por supuesto Puede entrar a la universidad Porque quiere Realizar su proyecto De vida Porque quiere estudiar Lo que desea Porque quiere viajar Y entonces Pensaban mucho Y han pensado mucho En viajar Y conocer el mundo Y eso es hermoso Porque el mundo Es extraordinario Sin embargo Siempre el joven Tiene que saber Que la mejor felicidad Y alegría Que debe tener Es viajar Dentro de sí mismo Es decir Conocer el mundo Hermoso Que hay dentro de él Y entonces Ahí si abrir Fronteras Para conocer el mundo Las culturas Las religiones Las ideologías La música La cultura El arte En fin Tan bello que es Para un joven Siempre Verlos vigorosos Porque quieren Descubrir el mundo Y pues Quieren como Tener el mundo A sus manos Hermanos Esas son las alegrías De nuestros jóvenes Impulsemoslos Ayudémoslos Abrámosles las puertas No se las cerremos Nuestros jóvenes Son extraordinarios Y por eso Ellos Son los que están Planeando cada vez más El futuro De nuestra existencia De nuestro mundo Y así ellos Se convertirán En maestros Para los niños Que vienen detrás de ellos Queridos jóvenes Mucho ánimo Queridos jóvenes Valentía y carácter Para asumir este mundo Y por eso Quiero que sepan Una vez más Que sé que lo han Escuchado en muchos momentos Pero quiero decirles Que en ningún momento Han sido un accidente Para Dios Ni para su familia Mucho menos para la vida Que el mundo Los necesita Que su familia Los necesita Y que es necesario Que ustedes estén En medio de nosotros Porque necesitamos Ser creativos Necesitamos Tener nuevas Ideas En este mundo Que ustedes Las tienen Así que Gracias queridos jóvenes Por todo lo que están Haciendo Bien hermanos A su vez Vamos a seguir A los proyectos Como les decía De los jóvenes Que los invito A que No los pierdan De vista Queridos jóvenes Esos proyectos bellos Pero que piensen Siempre Esos proyectos También No solo Individualmente Sino pensando En los demás Queriendo ayudar A los demás Que bello Tantos jóvenes Que están En las ONGs Que están Que son Scout Que están En las pastorales De nuestras parroquias Es decir Que piensan Siempre también Cumpliendo sus sueños Y sus proyectos Quieren ayudar A los demás Que lindo Que esos proyectos Se sigan Plasmando En este mundo Bueno hermanos Hablando de la juventud Me encontré Con otros textos Hermosos Que aparece Por ejemplo El salmo 25 En el verso 7 Nos dice De mis faltas Juveniles Señor No te acuerdes Sino antes bien Dame tu amor ¿Por qué hablaría Así en este caso El profeta? Porque más de una vez En la juventud Fuimos de pronto Imprudentes O vivimos Fue del momento Y no Previmos De verdad Las consecuencias De nuestros actos Y cometimos Muchos errores Pero a su vez Es un clamor Hermoso De este salmista Señor De las faltas Cuando era joven No te acuerdes Sino antes bien Muéstrame tu amor Consciénteme Con tu amor Es hermoso eso Ahora bien Fíjese que En el evangelio De Mateo En los sinópticos Pero especialmente Tomo el de Mateo En el capítulo 10 Verso 17 Nos va a mostrar Este acontecimiento Hermoso Del joven rico Un joven con iniciativa El toma la iniciativa Como los jóvenes De hoy Y preguntan Sin temor Preguntan Y rompen El silencio Y le dice Este joven Rico a Jesús Maestro bueno ¿Qué tengo que hacer Para alcanzar La vida eterna? Lamentablemente Tenía muchas riquezas Y ante la petición De Jesús Agachó su cabeza Y se fue Porque a nosotros En la juventud Nos es difícil Renunciar Nos es difícil Más de una vez Asumir un reto O un compromiso Yo los invito Una vez más A los jóvenes A asumir el reto Del Señor A ser diferentes A ser distintos A no ser del montón Sino a ser jóvenes Con carácter Y valientes Y dispuestos A asumir Un reto distinto En la existencia Que Dios les da También quisiera Hacer referencia Precisamente A los discípulos De Jesús Se dice que Santiago y Juan Que eran hermanos Eran los más jóvenes De los discípulos Hermanos Queridos jóvenes Pues el Señor Llama fundamentalmente A estos jóvenes Porque están llenos De salud Y como les decía Llenos de creatividad Y tienen muchos anhelos Déjense llamar Y ahí hago una cuñita Hermanos Ayúdenos a orar Por tantos jóvenes Y jovencitas Que pueden estar Siendo llamados Por Dios Al sacerdocio A la vida religiosa A ser verdaderos Padres de familia Para que nosotros Pues podamos En verdad Ayudarlos A asumir El llamado De Dios Vean Tercer tiempo El tercer tiempo Es mucho más corto Que es la adultez Y entonces Nos va a hablar Fundamentalmente El Señor De la madurez Que se debe tener Ya cuando somos adultos Cuando estamos Asumiendo un reto Ya desde los 25 años Para arriba Hasta los 45 O 50 años Hermanos Pues nosotros Tenemos que asumir Ya en la existencia Que tenemos Unos retos Con madurez Nosotros no podemos Estar pensando En que vamos a hacer O como basuritas Que arrastra el viento Como dice por ahí Una canción No Un adulto Un papá Una mamá Un hombre Una mujer Solteros Adultos Tienen que saber Ya para donde van Tienen que haber Asumido ya Su proyecto de vida Así que hermanos ¿Cuáles son Fundamentalmente Las tristezas De estos Hombres y mujeres Adultas Muchas veces Que no hayan Alcanzado su proyecto De vida Y que se hayan Frustrado Muchas veces Las tristezas Están en que Sus hijitos No han Encontrado en ellos La satisfacción De sus obras Y hay una tristeza Grande en los papás Pero también Una tristeza Grande en estos Hombres y mujeres Porque lamentablemente En nuestro mundo Mueren sus hijitos Sus muchachos Antes que ellos Porque en la realidad Del mundo Se supone que Los hijos Tendrían que sepultar A los papás Pero en un mundo En el que estamos Hay muchos papás Que han tenido Que a causa de la violencia Sepultar a sus hijos Hermanos Cuáles son A su vez Las alegrías De estos hombres Y mujeres Pues verse realizados Y ver que Los esfuerzos Que han tenido En la vida Están Se están concretando Y entonces Son trabajadores Responsables Y están viendo Que están edificando Una familia Y que Su trabajo Los dignifica Y que Las obras De sus manos Los satisfacen Y eso Los llena de alegría Las alegrías De ver que Sus hijitos Están creciendo Sanos Que son inteligentes Que son responsables Que están cultivando Grandes virtudes En ellos Y cuáles son Los proyectos De estos hombres Ver Hombres y mujeres Ver que sus hijos Como les decía También Van asumiendo Los ejemplos Que ellos les han dado Y entonces Tendrán después La satisfacción De ver Que sus hijos Fueron profesionales De que Los hijos Valoraron Sus esfuerzos Esos proyectos Bellos Que ellos Empiezan a tener De tener Precisamente Una ancianidad Sana Bella Satisfecha Y ahí Encontramos En proverbios 22 6 Cuando Les dice A los papás Eduquen Al muchacho La vejez No se apartará De aquel Que es justo Eduquen A sus Muchachos En la justicia Que la justicia Les dará La hermosura De la ancianidad Y por eso El cuarto tiempo Hermanos Es el cuarto tiempo De nuestros abuelitos Y los saludo Con mucho cariño A todos nuestros abuelitos Nuestros ancianos Es una palabra Bella No se A veces Estigmatizan Esas palabras Pero es tan bello Hablar de nuestros abuelitos De esta etapa De la ancianidad Esas mujeres Entregadas Con esas arrugas Y esas canas Hermosas Que nos simbolizan Y nos significan La experiencia Nos significan La alegría De haber vivido Bien De haber vivido Con alegría Por eso hermanos Las tristezas De ellos Muchas veces Son ocultas Pero muchas veces Las tristezas De ellos También son La soledad El abantono Las tristezas De ellos Es también Muchas veces Pues la preocupación Porque ven En algún momento Que la muerte Puede tocar a su vida En cualquier momento Para algunos de ellos La enfermedad También A causa De los años Esas tristezas Y esas angustias Que por eso oramos Por ellos Para que el Señor Les ayude A sanar Esas tristezas Y angustias ¿Cuáles son las alegrías De ellos? Sus nietos Porque muchas veces Los abuelos Son alcahuetes De los nietos Y son felices Con sus nietos Y entonces Ven que sus nietecitos Pues son fruto De sus hijos Y lo han hecho bien Y que hermoso Que un abuelito Una abuelita Se sienta feliz De que las paticas De sus nietecitos Cuando llegan A la casa Del abuelo Y la abuelita Revolotean Por allá Y saltan Y juegan Y los nietecitos Les preguntan A los abuelos Y entonces Ellos se sienten Alegres Y felices De lo que han podido hacer ¿Cuáles son los proyectos De los abuelitos? La vida eterna Agradarle a Dios Y que Dios Los tenga en paz Cuando los llame A su presencia Pues ese es el proyecto La vida eterna Bien hermanos Hemos hablado De estos Cuatro tiempos De la vida De los seres humanos Pues quiero también Hacer rápidamente Alusión Al catecismo De la iglesia católica En el En el numeral 22 18 Hablando De los hijos Mayores De edad En este En estos tiempos Bellos Que hay que retomar El cuarto mandamiento Recuerda a los hijos Mayores de edad Sus responsabilidades Para con sus padres Y abuelos En la medida En que ellos pueden Deben prestarles Ayuda maternal Y moral En los años De vejez Y durante sus enfermedades Y en momentos De soledad Y de abatimiento Jesús recuerda Este deber De gratitud De parte de los hijos Y nietos Hacia los padres Y abuelos Hermanos Queridos jóvenes Y queridos niños Valoremos Y amemos mucho A nuestros papás A nuestros abuelitos Complementemos Estos cuatro tiempos Niños Jóvenes Adultos Y ancianos Y armonicemos La hermosura De nuestra vida Hermanos Y por último Quiero hacer alusión Precisamente A la concreción De estas De estos cuatro tiempos En el salmo 148 Nos dice Jóvenes y doncellas También los viejos Junto con los niños Alaben el nombre Del señor Yahvé Solo su nombre Es sublime Su majestad Sobre el cielo Y la tierra Todos Alaben al señor Y a su vez En la carta Del apóstol San Juan En la primera carta Nos dice En el capítulo Dos versos Catorce Os escribo hijos Porque conocéis Al padre Os escribo A vosotros padres Porque ya conocéis Al que es Desde el principio Os escribo Jóvenes Porque sois fuertes Y la palabra De Dios Permanece en vosotros Hermanos La palabra Es para todos A tiempo Y a destiempo En estos cuatro tiempos El señor Nos seguirá Hablando Y también El papa Francisco Nos dirá Escuchen La vida Se parece A esta tarde Porque en ocasiones Hay sol Pero en otras Ocasiones Hay nubes Hay lluvia Y viene El tiempo Difícil Sabed Vosotros Que en la lluvia Hay tiempos Buenos Y tiempos Difíciles El cristiano Debe ir adelante Con valentía En los tiempos Buenos Y en los tiempos Feos A veces Hay tempestades En la vida Pero sigue adelante Jesús te guía Y a veces Hay momentos Luminosos Sigue adelante Que Jesús Te va a guiar Hermanos Eso es para todos Vamos a culminar Entonces Nuestra Programa Hablando De estos Bellos cuatro tiempos De la redonda Los cuatro tiempos De la vida No importa En el tiempo En que estés Alaba al Señor Escucha su voz Acoge La voz De los sabios De los prudentes De los justos Y que sea el Señor En cualquier tiempo De nuestra vida Que nos dé Siempre la satisfacción De nuestras obras Señor Toma nuestra vida Toma nuestras manos Padre celestial Toma lo que somos Le he prestado La mano a Jesús Él quería escribir De su luz Y por eso Me olvido de mí Y lo dejo que escriba Me hago a un lado Y lo dejo seguir Es hermoso Mirarlo Escribir Y me niego A mí mismo Y conviene Que guarde silencio Porque puedo Aprender de las cosas Que tienen sentido Y no sirven De mucho Experiencias Que uno Ha vivido Oh Señor Pon tu letra Y tu sol Pon tus dichos En esta canción Hace falta Escucharte otra vez Para sentirse vivo Y me sigo Dejando llevar No querría Que hubiese Un final Porque cada palabra Que escribe Me llena la vida El Jesús Que una vez Conocí Se quedó Aquí Conmigo A vivir Yo no cambio Por nada Del mundo Esta gran Alegría Porque puedo Aprender de las cosas Que tienen sentido Y nos sirven De mucho Experiencias Que uno Ha vivido Oh Jesús Pon tu letra Y tu sol Pon tus dichos En esta canción Hace falta Escucharte otra vez Para sentirse vivo Oh Señor Oh Señor Pon tu letra Y tu son Pon tus dichos En esta canción Hace falta Escucharte otra vez Para sentirse vivo Oh María Tú resplandeces siempre En nuestro camino Como signo de salvación Y de esperanza Nosotros nos confiamos A ti Salude los enfermos Que bajo tu cruz Estuviste asociada Al dolor de Jesús Mantieniendo firme Tu fe Tu salvación De todos los pueblos Sabes de que Tenemos necesidad Y estamos seguros Que proveerás Para que como En Cana de Galilea Pueda volver La alegría Y la fiesta Después de este Momento de prueba Ayúdanos Madre del divino amor A conformarnos A la voluntad Del Padre Y a hacer Lo que nos dirá Jesús Quien ha tomado Sobre sí Nuestros sufrimientos Y ha cargado Nuestros dolores Para conducirnos A través de la cruz A la alegría De la resurrección Bajo tu protección Buscamos refugio Santa Madre de Dios No desprecies Nuestras súplicas Que estamos en la prueba Y libéranos De todo pecado Oh Virgen gloriosa Bendita Amén Amén Oh Jesús Pon tu letra Y tu son Pon tus dichos En esta canción Hace falta Escucharte otra vez Para sentirse vivo El Señor El Señor bendiga Una vez más Los tiempos De nuestra vida A los niños A los adolescentes Y jóvenes A los adultos Y a todos Nuestros abuelitos El Señor El Señor nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Has hecho una poesía Entre tus labios Le has puesto melodía Para alegrarnos